Ya de noche, cuando el reloj marcaba en las seis y media, el artista internacional Hugh Dunbar entró a escena para poner a bailar con sus movidas canciones al público mayormente femenino, que lo esperaba y lo aclamaba desde la plaza. La feria finalizó alrededor de las siete y media de la noche con el show del ex-DLG Hugh Dunbar, logrando una gran aceptación entre los asistentes que quedaron muy conformes con esta actividad.